Comenzamos, señoras y señores, con el Real Madrid. El cuadro merengue tiene una estrategia para reforzar el ataque. De momento, no hay prisa para fichar a un delantero, pero sí lo necesitarán en el futuro, ya que Benzema está en las últimas a pesar de estar en su mejor momento. El objetivo ideal es el francés Christopher Nkuku, de 24 años, pero los 60 millones de euros que exige el Leipzig se ven imposibles en este momento. Sin embargo, el Madrid esperará hasta 2023 para ir por él. Y salga muchísimo más barato, siempre y cuando pida salir. Otro atacante que estarían buscando para conseguir es a Sergi Gignabry, pero de momento hasta 2023. El futbolista termina contrato en 12 meses y aún no ha renovado con el Bayern. Esto lo hace muy atractivo, pero el Madrid ya llegaría totalmente gratis y solo deberán pagar su salario, el cual no es tan alto. Veremos si logran llegar a un acuerdo con Gignabry antes de que renueve. Te dejamos la pregunta del día. ¿Qué delantero te gustaría que llegara a ocupar el puesto de Benzema? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. El propietario del Chelsea llegó a Barcelona para negociar con el club catalán los traspasos de Azpilicueta y Marcos Alonso. Ambos futbolistas están a nada de llegar al equipo español para terminar de reforzar la plantilla de Xavi de cara a esta temporada. Aunque tampoco se descarta que Todd Boeli fue a Barcelona a negociar el traspaso de Frankie de Jong. Solo faltaría resolver la situación de Robert Lewandowski y Dembélé para que el Barcelona esté listo. Por cierto, nuevo giro en el caso de Luzman de Dembélé. El extremo francés estaba muy cerca de aceptar la oferta de renovación del Barcelona, pero parece que se está alejando. El extremo no se siente satisfecho con el sueldo que le ofrecen. Además, saben que están interesados en Lewandowski y Rafinha. Para Dembélé no tiene sentido que le rebajen el sueldo considerablemente, y aún así quieran hacer dos fichajes de ese nivel. El fichaje de Rafinha se cerrará en torno a los 50 millones de euros, al igual que los de Lewandowski. Es por eso que Dembélé está cerca de aceptar una oferta de otro club, como podría ser el Chelsea. Danny Mills, ex futbolista inglés, ha hecho fuertes declaraciones en contra de Lionel Messi. Sé que los números de Cristiano Ronaldo son mejores a los de Messi, pero como futbolista puro, Messi es el más grande. Pero Messi no está para la Premier League. No lo llevaría al Manchester City o a Liverpool. No está para los seis primeros de la Premier League en este momento. Aseguró. Te dejamos la pregunta del día. ¿Crees que Messi pudiera jugar en uno de los seis grandes de Inglaterra? ¿Por qué? Las mejores respuestas saldrán en el próximo video. Johan Laporta respondió a la supuesta burla del Bayern por la situación financiera del Barcelona. No me creo en las declaraciones del Bayern. Es una broma de un chat. Vamos a hacer nuestro 125 aniversario. Hay pocos equipos de esta antigüedad. El Bayern jamás diría eso. La credibilidad del club ha vuelto. Pero por la situación heredada, tenemos dificultades. Lanzamos el mensaje al mercado de que invertiremos. Aseguró. Álvaro Morata ha vuelto al Atlético de Madrid y parece que es para quedarse. Bienvenido a casa. Publicó el Atlético en redes sociales. Por su parte, el delantero dijo lo siguiente. Estoy muy motivado. No veo la hora de empezar a entrenar. Confesó. Terminamos con Sebastián Haller. El delantero ha llegado al Dortmund para tomar el puesto que dejó Erling Haaland. Sebastián marcó 34 goles en 43 partidos. Por lo que el conjunto alemán tiene bien cubierto el ataque para esta temporada que está cerca de comenzar. Estas fueron las mejores respuestas del video anterior. Trajo para ti Brandon Ambriz. Sígueme en Instagram Brandon. Que un bajo Ambriz. Hasta la próxima en Adictos Futbol. No olvides suscribirte a nuestro canal.